Música Osame mas lindo servido la pachanga Dale pelado no pares nunca mas Hasta la luna se mando ese El cura habla por la TV Me dijiste pasame a buscar Y solo pienso en no verte mas Yo te pido por favor No me voy No solo tenes Me duches Y tengo un pique para te escuchar Me dijeron que no hay nada igual A su todo lo podes Oh 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 Asame mas lindo servido la pachanga Dale pelado no pares nunca mas Los chicos se quedan sin la noche deslarga Las chicas se quedan sin el viento se acabo Música 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 Los vampiros salen a volar Y ma palma mira la TV Y vos creíste que te iba a matar No es el verano que ya te hizo la voz Y yo te pido por favor Y no me voy Y vos solo tenes Y no te voy La música me sienta bien La de la cabina me quema los pies Aquí todo está muy bien Oh 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 Bájame mas lindo servido la pachanga Dale pelado no pares nunca mas Los chicos se quedan sin la noche deslarga Las chicas se lejan sin el viento se acabo Música 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 Pero que haces te vas o te volves Entonces tu nombre no sabes lo que queres No tenes tiempo para ver Digo que soy nuevo pero vos no me crees Yo no se si te vas a ir Yo solo te miro yo solo te quiero salir O polvo Y salí O polvo O polvo Pásame mas lindo servido la pachanga Dale pelado no pares nunca mas Los chicos se quedan sin la noche deslarga Las chicas se lejan sin el viento se acabo Pásame más lento, se vino la pachanga, dale pelado no pares nunca más Los chicos se quedan si la noche no es larga, la chica se deja si el pinto se acabó Pásame más lento, se vino la pachanga, dale pelado no pares nunca más Los chicos se quedan si la noche no es larga, la chica se deja si el pinto se acabó Aquí no todo está muy bien Aquí no todo está muy bien Turn it, turn it, turn it away 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 Gracias.